¡MEDABOTS! ¡MEDABOTS! Acompáñame a que recordemos juntos el increíble mundo de Medabots, la franquicia que fue olvidada en Latinoamérica. Ciencia ficción, batallas, robots, mejoras, secretos, amistad y coleccionables. Todo esto y más en este video del Anticoleccionista. El 27 de febrero de 1996 salen en Japón, por primera vez en la historia, los juegos de Pokémon Red Version y Pokémon Green Version, iniciando así un fenómeno mundial tan increíble y ostentoso que merece una serie de videos por sí misma, pues fue tal su éxito y popularidad que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Ni más ni menos, obteniendo el título de la franquicia que más dinero genera en el mundo entero. Volviendo a 1996, las desarrolladoras de juegos y los creadores de juguetes vieron el enorme poder de Pokémon, entendiendo que este sería el nuevo modelo de negocio, pues los niños simplemente adoraban el concepto de una mascota que luchaba, entrenaba y te acompañaba a aventuras inimaginables. Así que, apenas unos meses después, el 28 de noviembre de 1997, nació un juego que propondría este mismo concepto, dándole casi literalmente una vuelta de tuerca. Desarrollado por Natsume Company, quienes también crearon el legendario Wild Guns, el juegazo Kirby, Squeak Squak y muchos, muchos otros. Publicado por Imagineer, Nase, Medarot, Kabuto Version y Medarot, Kuwagata Version. Así es, una calca de la manera en que salieron los juegos de Pokémon. Teniendo 60 diferentes Medarots y 240 partes coleccionables. Sin embargo, Medarot, a pesar de ser también un RPG, y obviamente inspirarse fuertemente en los Pikachus, el de la colita y el azulito, tenía un espíritu propio que te dejará pensando en si fue merecido que, disculpa, no hay que adelantarnos, Antes de adentrarnos en la oscuridad, veamos el amanecer de la aventura. Hikaru Agata es un niño que busca competir en torneos de robobatallas, que son competencias en las que los Medarot compiten entre sí. ¿Pero qué carambas es un Medarot o un Medabot, como lo conocimos nosotros? Un Medabot es un robot inteligente, cuyo espíritu viene de la medalla que se le coloca en su espalda. Los Medabots tienen una parte de metal que es el esqueleto, llamada Tin Pet, luego el cuerpo o armadura, con todas las partes de esta pudiendo ser intercambiables y mejorables. Con una pulsera llamada Medarot o Medawatch, podías llamar a tu Medabot, transportarlo, darle órdenes y demás acciones. Ahora sí, teniendo este contexto, regresemos a la historia. Hikaru no es el típico Ash Ketchum deseoso de luchar, al contrario, parece ser el único niño al que no le interesan los Medarots. Pero un día tiene un sueño que es una especie de tutorial. Al día siguiente, su perro encuentra una medalla para un Medabot. Su padre, emocionado porque su hijo muestra interés en los Medarot, le regala una Tin Pet y algunas partes. En la escuela, como tarea de verano, le encargan a la clase de Hikaru investigar la región. Allí es donde empieza su aventura Pokémon. Digo, su aventura Medarot, derrotando villanos, avanzando en los torneos y volviéndose una leyenda, para después retirarse y volverse un vendedor de Medarot y ladrón a medio tiempo, que le quita a los villanos de turno, el equipo Rocket. Digo, los Roborobo Gang, una medalla. Para luego... Así, la pierde en el río. ¿Quieres saber qué pasó después? Pues lo que siguió, entonces, fue... El épico anime The Medabots de 1999. Hiki es un niño que adora ver robobatallas. Las comenta y hace análisis de ellas, siendo su mayor hobby. Pero tiene un pequeño problema. Sus padres no le compran un Medabot para enseñarle el valor del ahorro. O tal vez solo eran tacaños. Por consiguiente, Hiki ahorra dinero, aunque no llegando a mucho. Es entonces que Hikaru, yendo con el apodo de Henry, le ofrece su legendario Medabot, que ahora es un anticuado pedazo de chatarra. Algo así como los celulares de hace 10 años. Hiki se ríe y rechaza la oferta. Aquí empezamos a ver la profundidad que este anime tenía en cuanto a la parte de la ciencia ficción, a pesar de ser una serie para niños. Tomándose bastante en serio su propio lore de tecnología. Teniendo jerarquías bien marcadas, y un sistema de niveles de poder, y diferentes efectividades y resistencias entre las partes robóticas. No sin por eso dejar de tener el humor más atrevido de todos los animes tipo Mon de esos tiempos. Ya que no tenía miedo de ser absurdo y de burlarse de sí mismo. Iki encuentra en el río la medalla que el fantasma renegado dejó caer. Ahora sí, emocionado porque ya tiene una parte para un Medabot. No obstante, ocurren otros sucesos que darán un giro a la historia. Ya que Iki y su amiga periodista Arika investigan a la banda punk ratera de Medabots, quienes te retan a una batalla en la que el perdedor se lleva a las partes del robot, echando montón entre los tres pelafustanes. Haciendo esto, Arika es hostigada por los punks. Los malditos punks arruinaron el punk. Y entonces Iki corre hacia su casa para tomar sus escuetos ahorros e ir a toda prisa con Henry para comprarle su robot. Henry lo arma, le colocan la medalla, e Iki se va de regreso con Arika. No sin que el buen Henry le dé su Medaroche para que lo pueda transportar. Es entonces que Iki llega a la batalla y desafía a los punks. Pero al momento de que llega su nuevo Medabot, al que ha nombrado Medavi por ser del tipo insecto, este no se enciende. Humillado y desesperado, Iki no tiene ni idea de qué hacer, pues le están dando una paliza a su robot. Entonces utiliza las bellas palabras de la amistad para despertarlo. Y pácatelas, que se los apalea a todos. A diferencia de Agumon, Medavi es un rufián con Iki, desobedeciéndolo al más puro estilo de los comienzos de Pikachu. Pero exagerando en esto, siendo el más rebelde de las mascotas del anime. Producida por V-Train, estudio que también animó el cazador de la bruja y Hack Sign por mencionar algunas, el estilo visual del anime de Medabots era genial. Puro arte que debe ser apreciado. Diferenciándose en su estilo a los demás animes que iban más o menos de lo mismo. Con ese humor peculiar que parodiaba a todo y a todos. Teniendo un tema principal que considero estaba a la altura de la época. Prefiriendo movidas tonadas que representaban lo electrónico, juvenil y divertido de la serie. En la versión en inglés. Y la que nos llegó a nosotros en Latinoamérica. Mientras que la japonesa tenía estos aires de anime mecha. Una joya vaya. Copiando muchas cosas. Eso sí es innegable. Como la típica Pokedex que te informaba del tipo de Medabot que tenías de frente. Las batallas que requerían estrategia. Siendo esto probablemente el punto fuerte de Medabots. Pues eran muy circunstanciales. Usando muchas veces el entorno en tu favor. Por cierto. Se me pasaba a decir que fue Rin Horuma quien creó los Medabots. Y también fue quien hizo el manga. Que fue publicado por Kodansha. En su revista Comic Boom Boom de 1998. Y en lugar de llamarse capítulos. La forma en que estaba acomodada la historia. Era en Memory Discs. De Rinjo Mura se sabe bien poco más. Gracias a su Twitter. Sabemos que se sabe la de chambear. Hasta el día de hoy. Y que es un coleccionista. ¿Cómo la ves? Fue el quien introdujo mecánicas. Como el género de latín PET. Que determina qué piezas puedes usar con tu Medabot. Pudiendo usar piezas del mismo género. Y piezas neutrales. Así que sí. Entre los Medabots. Hay niñas y niños. Además de diferentes modelos. Como el KBT. Que significa Kabut. Teniendo diferente especialidad. Dependiendo el tipo. Como combate a distancia. O combate cuerpo a cuerpo. Diferentes tipos de piezas. Por ejemplo. En las piernas. Como las flotantes. Marinas. Tanques. Etcétera. Siendo unas mejores que otras. Dependiendo del terreno. Además. Existe una cosa llamada. La Meda Fuerza. Que les permite hacer un ataque especial. Que varía de medalla a medalla. Algo así como el Ki y el Kamehameha. Mientras en Pokémon pierdes tu dinero al perder las batallas. Y tu dignidad. En Medabots. Se apuestan las piezas de los mismos. Siendo pelear la mejor forma de hacerte de piezas. En pantalla estarás viendo. Los diferentes juegos de Medarot. Que vienen siempre en parejas. Pero. Es momento de hacernos la pregunta. Si Medabots tenía un buen anime. Buenos juegos. Y buen humor. ¿Dónde están ahora? Vemos a los Pokés. A los Yuggies. Por todos lados. Pero. ¿Y los Medarots? No te vayas. Porque aquí viene. La mejor parte. De este video. Aunque también. La más triste. ¿Recuerdas que esta serie fue transmitida en México? Pues su popularidad. No fue nada despreciable. Ya que incluso llegaron a aparecer. En los tazos. Lo cual era perfecto. Ya que. Recuerda que los Medabots. Perdían piezas. Al perder. Una batalla. Esto. Podía representarse. En las apuestas. De la colección de tazos. De sabritas. Que constaba. De 140 tazos. Siendo 70 tazos clásicos. O clásics. Y los mismos. 70 diseños. Pero ahora. En metálicos. O metálicas. Algo genial. Que quedaba muy bien. Con los Medabots. Seguramente muchos. Recuerdan esta colección. Con cariño. La personalidad. De la serie. Era muy distintiva. A pesar de copiar. Muchas cosas. Y conectó. Con los latinoamericanos. Bastante bien. Sin embargo. Ya no triunfó. De igual manera. En los años siguientes. Perdiendo la carrera. De las mascotas luchadoras. Quedándose atrás. Y. Para muchos. En el olvido. Pero. ¿Por qué? Videojuegos. Y anime. Geniales. Con algunos juguetes. Y model kits. No solo eso. Pues el concepto. Era muy atractivo. No sé a ti. Pero a mi siempre me llamaron la atención. Las peleas de robots. Así como salen en las películas. Armar a tu máquina. Y salir a la acción. Lo cual estaba presente. En los Medarots. No obstante. La magia. Poco a poco. Se fue. Desvaneciendo. Muchos culpan de esto. A dos puntos críticos. El primero. La falta de una traducción. De los primeros juegos. Que a diferencia de los Pokémon. Estos. Solamente salieron en Japón. Y así. Pasaría con otras entregas. De la saga. Creando una brecha. Que impediría. A los hispanohablantes. Conectar más. Con la franquicia. El segundo punto. La continuación. De la primera serie. De Medarots. Llamada. Medarots. Damashii. O espíritus. Medarots. Cambió mucho las cosas. Quitando el humor. Que era el sello característico. De la serie. Haciéndola mucho más seria. Y. Todavía peor. Quitando personajes. Guau. Cala de pollo. No respetaba mucho. De lo incluido. En la primera serie. Al menos. En español. Repitieron la canción. Del opening. Me vamos. Me también atacas. Busca a tus amigos. No lo digo porque fuera mala. Sino porque fue muy diferente a lo que ya habíamos visto. De todas formas es solo una forma de verlo. Dime en los comentarios cuál es tu teoría de por qué Medarots no siguió siendo popular en Latinoamérica. Aunque hoy por hoy sigue habiendo juegos de vez en cuando siendo los más recientes el Medarot S Unlimited Nova para celulares en 2020, el Medarot Girls Mission para Nintendo 3DS en el 2016 y Medarot Classics Plus que incluye 8 juegos clásicos de los Medarots, siendo esta colección sacada para Nintendo Switch. Porque sí, fue en consolas de Nintendo que Medarots tuvo su hogar la mayoría de las veces. Tal es la popularidad de Medarot en Japón que han colaborado con Digimon creando al poderosísimo Omedabot por el día de las bromas de abril o April Fool's Day. Oh my goodness. También colaboraron con Evangelion en Medarots S Unlimited Nova, combinando estilos y trajes con la épica Evangelion. ¿Quieren mi ni documental de Evangelion? Esto demuestra que Medarots es algo en Japón todavía en recientes años, aunque para los que hablamos español no tuvo la misma permanencia que Digimon o Pokémon. No obstante, es una serie que sigue siendo recordada, y aunque no es la favorita de la mayoría, sí hay gente que amó esta historia. Yo mismo, volviendo a verla de adulto, me he encontrado con una historia que tiene alma propia, o en este caso, me da fuerza propia. Una historia llena de amor, de amistad, y... ¿El principal? Si quieres batallar tan mal, ¿por qué no intentes tomarme a mí y a Samurai? Eh, quizás. Estoy tan soledad. Ahí, ahí, señor. Espero que no te batalla con mis subjetos, porque te vas a batallar con el rey. ¡Atenga, banagero! Además, desde luego, de gran epicidad. Qué agradable es recordar estas series de la infancia, en vez de tratar de recuperarla comprando lo más caro del mundo. Gracias a los miembros del canal del mes de agosto. Y recuerda que si quieres ver más coleccionables olvidados, puedes ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!